Volver a náufragar Me encuentro ante la luna al fin Y vuelvo a repetir Las marcas que dejaste Mantenerse al mar Nubla este corazón Hasta ahogar La pasión, la esperanza y el amor La pasión, la esperanza y el amor Vuelvo a ser el hombre La diminuta estela de bondad De la que vine La diminuta estela de bondad La diminuta estela de bondad De la que vine La de la que vine La perdona La perdona La perdona Gracias.